Antes se dice, el sol matiza, y así la tarde se hace rojiza. Yo no imaginé que así, mi vida sería, tras un ideal, más no sé cuál, nada quisiera tener. Qué gran secreto, guarda la vida, que nos anima, que nos motiva, insatisfecho, va por el mundo, dice. Sé que alguien me diga, qué rumbo siga, monotonía, hay cada día una ilusión, pues no quisiera creer. Insatisfecho, va por el mundo, dice. Antes se dice, el sol matiza, y así la tarde. Se hace rojiza, yo no imaginé que así, mi vida sería, tras un ideal.